En el marco de la celebración del aniversario número 94 del Club Deportivo Independiente de Cauquenes, el destacado médico cauquenino Enrique Valenzuela Torres presentó su libro Médico Independiente del Hospital de Cauquenes a la Cancha, quien en medio de la emoción por el encuentro con colegas y pacientes de aquella época se refirió a su primer libro y a la motivación que tuvo para escribirlo. Esta era una idea que tenía guardada por muchos años. Yo siempre quise dejar por escrito un testimonio de lo grande que fue mi club independiente, de lo grande que fue mi hospital de Cauquenes en tiempos que había mucha limitación de recursos. Esa fue la motivación, dejar un testimonio para que las nuevas generaciones nunca olviden cómo fue la atención médica y el Club Deportivo Independiente en el tiempo. He tenido una emoción tan grande. Me he encontrado con compañeros del colegio, que no son médicos, de Concepción. Yo terminé la secundaria, quinto y sexto de humanidad en el Colegio de los Sagrados Corazones y han venido tres compañeros a los cuales yo no veía desde el año 70, 53 años, que no los veía. Han venido colegas también que no veía hace más de 40 años, que trabajaron en Cauquenes. Han venido amigos, también médicos como Orlando Ulloa, que fue el con el cual nos vinimos. Era Villarrica y yo me dejó en Cauquenes. Ha venido incluso un amigo de Inglaterra, de Arica. Así es que para mí me ha llenado de emoción, la verdad. La ocasión propicia para presentar el texto que reúne la vida de este exitoso médico cauquenino fue el acto de conmemoración de los 94 años del Club Independiente de Cauquenes, cuyo actual presidente y jugador del mismo, Franco García González, junto con agradecer el gesto del doctor Valenzuela, se refirió a este nuevo aniversario. Me llena de orgullo ser presidente de esta institución tan grande, que estén presentes las autoridades, mucho público, gente que de alguna u otra forma le han dado vida a este Cauquenes, a los médicos que en su época fueron los que nos mantuvieron vivos en este Cauquenes. Y realmente me siento orgulloso de ser presidente, como te dije, de esta institución. Y orgulloso de ser cauquenino y de representar a tanta gente que de alguna u otra forma no se le abren las puertas ni los caminos para lograr los sueños que siempre uno quiere. Nuestra institución está abierta a eso, está abierta a la parte social, a la parte deportiva, pero como también lo dije en el discurso, los sueños se cumplen en la medida de que trabajemos en equipo, como así bien lo dijo el doctor. La ceremonia desarrollada en el Salón de Actos del Liceo Claudino Rutia contó con la presencia de la alcaldesa de Cauquenes, Ney Rodríguez Domínguez, del delegado presidencial provincial Claudio Merino y los concejales Guillermo García y Claudio Chamorro, además del familia y prácticamente todos los médicos que trabajaron junto a él en el hospital de Cauquenes a fines de los 70 y principios de los 80. La jefa comunal, junto con destacar el valor del libro que une la experiencia médica con la pasión por el fútbol del doctor Enrique Valenzuela, agradeció además la donación de un desfibrilador hecha por el destacado médico para implementarlo en el estadio Manuel Moya. Es un honor haber sido invitada esta ceremonia, una ceremonia que va mucho más allá de celebrar la historia de los 94 años de este Insigne Club Independiente que nos ha representado como cauqueninos y cauqueninas a través de todo Chile. Fue una ceremonia tremendamente emotiva, emotiva porque nos hizo recordar y reconocer la historia de quienes nos han precedido. Particularmente el día de hoy, el reconocimiento al doctor Enrique Valenzuela, quien presentó su libro, que lo tengo aquí en mis manos, médico independiente del hospital de Cauquenes a la cancha. Agradecida de esta invitación y con el compromiso de seguir apoyando el deporte y el fútbol cauquenino y especialmente a Independiente. La ceremonia de aniversario de Independiente de Cauquenes contó además con el relato histórico a cargo del historiador Alejandro Medel y con la presencia de hijos de cuatro de los socios fundadores de uno de los clubes más emblemáticos y exitosos de nuestra comunidad.